Tiene los dos fémurs fracturados y lesiones en las rodillas, cadera y pelvis. Benito Alvarado lleva un año sin poder caminar. Iba en el metro de la línea 12 de Ciudad de México que se desplomó el 3 de mayo de 2021. 26 personas murieron y un centenar sufrió heridas. Benito recibe ayuda económica y apoyo para su rehabilitación, pero siente que no le han reparado el daño y por eso acudió a la justicia de Estados Unidos. Aquí no hacen caso y si se lleva una corte a Estados Unidos es mucho mejor. Allí respetan más la vida de las personas, las cortes son más estrictas. Benito y otras 14 víctimas han presentado una demanda civil en un tribunal de Nueva York. Allí tienen sus domicilios fiscales tres de las empresas constructoras. En México hasta la fecha solo se ha imputado por el siniestro a 10 exfuncionarios. El abogado Cristófer Estupiñán considera que la justicia capitalina protege al consorcio y que ha ofrecido compensaciones muy por debajo de lo que marca la ley. A pesar de esa negligencia del proceso de diseño que claramente tiene conocimiento la Fiscalía y está acreditada por dictámenes periciales, pues no está habiendo ninguna intención por parte de la Fiscalía para efectos de imputar o de buscar siquiera una línea de investigación en contra del grupo ICA, que también resulta ser el presidente del consorcio constructor. El primer peritaje presentado recientemente por las víctimas confirma las fallas en el diseño de la obra. También se hallaron deficiencias de mantenimiento y la falta de pernos, negligencias mucho más graves de lo que analizaron las autoridades. Por su parte, el representante del gobierno capitalino, Ernesto Alvarado, asegura que se le ha ofrecido atención integral a todas las víctimas y que esa atención se ha complementado con el acuerdo alcanzado la semana pasada con el grupo Carso, compañía del magnate Carlos Slim. Tanto las autoridades locales como federales defienden que esas acciones de reparación son la mejor forma de honrar a las víctimas sin necesidad de memoriales o de una comisión de la verdad. Para Benito, en cambio, no hay millones que paguen lo que el accidente le quitó. Lleva un año sin trabajar y era el sustento de su familia, como también de su hermana y tres sobrinos. Ellos ahora son los que lo cuidan. Si hablamos de economía de dinero, que no me den, que me dejen como estaba. Porque ¿qué es más importante? ¿Para qué quiero dinero si no puedo caminar? ¿O para qué esto, pues, si ya no tengo mis actividades que yo hacía, si ya no soy como soy? Una vida marcada por una tragedia evitable y ahora por la búsqueda para que se haga justicia. Ni memorial ni actos de homenaje a las víctimas. El gobierno capitalino mantiene su promesa de reactivar esta línea 12 antes de final de año, pese a que su dirigente, Claudia Sheinbaum, ha reconocido que las obras de rehabilitación avanzan lentamente por las dificultades que se han presentado en cuestiones técnicas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!